Y como siempre, esto es la barra de la araña Oh, chamame, que tus melodías corten el viento Hacete escuchar, pa' que sepan que no estás muerto Y jamás nadie te va a detener Mientras la barra te siga tocando Y la araña que con fuerza va pulsando su acordeón Poniéndole el corazón a esta nuestra música Que por más que pasen los años Jamás dejaremos de hacerte sonar Música Para mi amigo Leo, de Gualeguay Y métale en cuente nomás compadre Y esto se acaba Música 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 Música